El problema de Haití nos afecta directamente, nuestra frontera es muy flexible, vamos a decir, se habla de un muro que a mi juicio sí debe hacerse, pero no es que va a solucionar este problema. Manuel, ¿cuáles son las expectativas de la República Dominicana ante este problema inmenso? La República Dominicana es el país que tiene los mayores riesgos ante esta implosión de Haití como Estado. Estamos hablando de que tenemos al lado nuestro, con una frontera intrainsular de 392 kilómetros de longitud, a un país, al país más pobre del continente, número uno, 70% de empleo. El territorio, totalmente devastado, ha sufrido dos grandes sismos. Un sismo en el 2010, en enero del 2010, donde se derrumbaron más de 200.000 edificios y murieron más de 200.000 personas y se destruyó más de un 13% del Producto Interno Bruto de ese país. El país retrocedió alrededor de 10 puntos por debajo de donde estaba. Y un sismo en el 2021, en agosto del 2021, que también fue bastante importante. Es decir que, frente a eso, ese país tiene el liderazgo de todas las enfermedades, con lo cual, evidentemente, nos plantea un riesgo de que esas poblaciones, si se trasladan a uno de los enclaves turísticos, puedan, a su vez, generar cancelaciones masivas de los turoperadores, como ocurrió en el año 99, donde un paludismo que mató a dos alemanes y a un argentino, creó todo un pánico en toda la estructura turística del país. Luego tenemos la intranquilidad, porque estamos hablando de un país que está asediado por bandas que hacen todo tipo de sedicia en contra de la población y esa población huye de las bandas y se desplaza en su territorio, pero también una parte de esas bandas y los prisioneros que las bandas han liberado en Haití, muchos han venido a la República Dominicana a delinquir. Es decir, estamos realmente en una situación sumamente frágil, porque también, además del tema que hay con la frontera física, tenemos que los haitianos han roto las fronteras interiores, la frontera en las escuelas, la frontera en el empleo que está totalmente desnacionalizado, el empleo de la agricultura, el empleo de la construcción, el empleo de los servicios, el empleo incluso del trabajo informal, porque hay una cantidad inmensa de haitianos que se han introducido en el trabajo informal, en el motoconcho, en los taxis, en toda una serie de actividades donde no deberían estar personas en situación de ilegalidad. Y luego está, además, la situación de que han roto la frontera sanitaria. Hoy sabemos que el 40% de los nacimientos que se producen en la República Dominicana y en las parturientas haitianas, y se está gastando más del 30% de todo el presupuesto de salud. Todo eso afecta a la República Dominicana, pero además está el hecho de que estamos ante la población con el peor índice sanitario del continente, con lo cual cualquier tipo de expansión epidémica que pueda producirse por el hecho mismo de estar recibiendo esta población puede desencadenar una baja de los índices sanitarios de la República Dominicana y problemas a la imagen turística del país. Lo decía el doctor Armando Armenteros desde hace 10 años, está advirtiendo este peligro. Entonces estamos en una situación de bregando, es decir, con una nación justapuesta sobre la nuestra que puede anular los resultados históricos de nuestra independencia y que pueda anular también los progresos de la República Dominicana. Ha sido el país del Caribe que ha tenido los mayores éxitos en los últimos 40 años. ¿Y qué te parecen todas estas acusaciones internacionales de las que somos blancos, Manuel, que realmente nos acusan de que no desrespetamos los derechos humanos de los haitianos? Bueno, eso es parte de una política que han iniciado las ONG, porque hay que ver ante la mudanza del pueblo haitiano a la República Dominicana, que no es una inmigración, sino una mudanza. Se ha mudado hacia acá ante su desastre. Las estructuras de apoyo a esa población fundamentalmente ilegal han sido las ONGs, los jesuitas en particular, igualmente, la diáspora haitiana, igualmente. Y esta diáspora haitiana, a su vez, se ha aliado a una gran parte del Partido Demócrata, al Black Caucus, al Black Linebar, y todos estos grupos han creado, han sembrado estereotipos contra la República Dominicana con la finalidad de arrebatarnos la soberanía nacional. Es decir, crear la imagen de que es un país nazi, que es un país racista, que es un país que viola los derechos. Allí no se fijan que los haitianos violan los derechos de los haitianos en su país, sino que es aquí donde vienen las acusaciones. O sea, mientras Haití priva a su población de documentación a quien acusan en República Dominicana, mientras Haití priva a su población de los derechos elementales, hay todo tipo de abusos, hay todo tipo de crímenes y asaltos, el acusado es República Dominicana. Es decir, que se ha ido creando la idea de que la República Dominicana no tiene ningún derecho sobre su propio país. Y muchos dominicanos han sentido vergüenza de ejercer la soberanía frente a estas acusaciones advertidas en los medios de comunicación internacionales y dirigidas al objetivo de tratar de derribar la soberanía de la República Dominicana sobre su país. El presidente Abinader ha sido firme en su posición. ¿Cómo evalúas la accionar en este sentido del gobierno en este momento? Yo creo que el presidente Abinader ha sido, ha llevado una política correcta. Primero, en contraste con las políticas de los anteriores mandatarios, el presidente autorizó la construcción de la verga, cosa que parecía una utopía en muchos casos porque había toda una serie de impedimentos ideológicos, esa especie de izquierdismo que tenían algunos de los dirigentes políticos que creían que su ideología le daba el monopolio del corazón y de los buenos sentimientos y estaban sacrificando a la República Dominicana en aras de esa ideología inútil. Luego el presidente decidió de manera práctica emprender la construcción de la verga, lo que le ha dado cierta seguridad a las poblaciones fronterizas porque ha disminuido el robo de vehículos, ha disminuido el tráfico de carbón, ha disminuido el robo de ganado, o sea, el cuatrerismo, y han disminuido los secuestros porque muchos dominicanos que estaban en la frontera eran secuestrados por bandas y a su vez pedían dinero. Y esta situación de control que implica el desplazamiento a la frontera de las principales brigadas del país con el objetivo de centrarse en el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas, que es la salvaguarda de la soberanía nacional, del territorio, el cuidado de los bosques, el cuidado de los ríos, el cuidado de la seguridad nacional y el evitar que situaciones externas contribuyan a menoscabar el bienestar del pueblo dominicano. Ahí tenemos en pantalla parte del muro que fue construido, hay una parte que está en proceso. También es importante, el presidente ha dado algunas señales cuando cambió, por ejemplo, al director de migración que tiene una fama de ser un hombre de mano dura, realmente todavía no hemos visto lo que ha hecho, pero sí esperamos. Bueno, el presidente ha dado una señal internacional porque en todos los foros internacionales ha dicho que no hay una solución del problema haitiano sacrificando a la República Dominicana. Y en segundo lugar, ha anunciado un programa de repatriaciones de haitianos a su territorio, o sea, devolverlos a su patria. Y que conste, tampoco ha prohibido la atención de las parturientas como vemos, o sea, que tampoco ha sido una solución deshumanizada, pero sí ha puesto control, o por lo menos ha puesto una posición hacia el control de esta población. Yo creo que estamos ante una situación muy difícil. Muy difícil. Y gracias a que el presidente ha tenido una conciencia plena, porque no es todo su gobierno que tiene esa posición. O sea, la gente sabe que hay otros soldados, pero que su capitán tiene una posición clara de cuál es el rumbo que debe tener el país para evitar que el país sea arrastrado al abismo junto con el desastre de Haití. Nos vamos a la pausa, Manuel, y venimos con nuestro último segmento y me gustaría hablar un poco del panorama internacional. Volvemos. ¡Gracias!